Empezamos el video con el partido de Liverpool contra el Tottenham, el rival directo de los Reds por un cup a competencias europeas. Los Spurs en las últimas jornadas han cedido puntos, mientras que el equipo dirigido por Jurgen Klopp está teniendo buenos resultados. Los puestos de Champions League están muy lejos, por ese motivo Klopp luchará por la Europa League. Para este partido, el entrenador salió con este once titular, como era de esperarse Luis Díaz desde el arranque. La última vez que luchó fue titular, tuvieron que pasar 6 meses. Los hinchas en redes sociales estaban muy felices. Por parte de los Spurs, este fue su once inicial, Davidson Sánchez de suplente. El partido empezó de una manera increíble. El Liverpool pasó por encima del Tottenham en los primeros 15 minutos de juego, marcando 3 goles, así como le escuchan. El primero de Curtis Young al minuto 3. Los Spurs quedaron congelados, pero esto solo era al principio. Lucho Díaz solo dos minutos después marca un golazo, tras la asistencia de Catpo por la banda. El guajiro de primer toque al palo del arquero. Fue tan fuerte el remate que Foster no pudo hacer nada. Díaz lo celebró como nunca. Su primer gol del año y después de tantos meses por fuera de las canchas. Esta misma emoción la tuvo el bambino Pounce y así relató su gol. Luis Díaz, gol, Luisito, gol, fue Luisí, fue Luisí, fue Luisí, fue Luisí, fue Luisí, Luisí, fue Luisí. Pero esto no se quedaba así. Diez minutos después, Moçala convierte el 3-0 de penal. Una locura lo que estaba pasando en el partido. Los Reds estaban superando por completo al Tottenham. Con los tres goles a favor, el encuentro se calmó un poco, pero Díaz seguía muy enfocado ayudando en el ataque y defensa. Antes de acabar el primer tiempo, los Spurs logran descontar un gol a manos de Harry Kane. Klopp enfurecido le gritaba a sus jugadores que estuvieran más atentos, porque en varias jugadas casi convierten el 3-2. Así terminaron los primeros 45 minutos. Para el segundo tiempo, el Liverpool seguía dejando muchos espacios y los Spurs no perdonaban, pero siempre el palo les negaba la celebración. Lucho estaba más calmado haciendo pases seguros sin arriesgar el balón. Después de varios minutos, Klopp tomó la decisión de sacar al Guajiro y darle minutos a Diogo Jota. Díaz salió de la cancha en medio de aplausos y gritos. Buena titular para el colombiano y Liverpool sigue sumando puntos en la Premier League. Seguramente Díaz en el próximo partido sea titular nuevamente.